¡Echen la imaginación! A ver, ¿de qué se tratará eso que estamos viendo? Ocurre anoche, por ahí pasadas las 9 de la noche, esta imagen es del volcán del Popo y de pronto sale una fumarola y ahí se ve ese objeto luminoso. Dicen algunos que cruzó de manera rápida toda la zona del volcán, que no es un avión, pero lo captó la cámara del Cenapred instalada en el Estado de México. Este objeto luminoso cruzó el volcán de Poniente a Oriente. Habrá quienes digan sin duda alguna que un mundo nos vigila, que no estamos solos, que se trata de un objeto volador no identificado. Por eso les digo, ¿ustedes qué cuentos harían con esta historia? Para ustedes, ¿qué creen que pueda ser eso que cruzó anoche de lado a lado el Popo?